Todos sabemos que Ray Kroc no es el fundador de McDonald's, pero si es la persona que lo llevó a una escala mundial a ser una de las empresas más grandes del mundo y con ello se hizo multimillonario. Ahora, ¿cómo es que Ray Kroc? ¿Cuál es el modelo que utilizó para llevar a la empresa al siguiente nivel y que hoy todos conozcamos McDonald's? De eso es lo que te voy a hablar en este video. A ver, todos conocemos la historia de McDonald's, pero pocas personas saben que realmente el éxito y el crecimiento de McDonald's no viene simplemente a vender hamburguesas y papas fritas. Por supuesto, eso le genera ganancias a la empresa, pero no es la única forma con la que obtienen ganancias. Y la realidad es que ese no es el negocio principal que dio Ray Kroc para poder llevarlo al siguiente nivel. El negocio que utilizó para llevarlo es el de las franquicias, pero hay algo muy particular en ello. De hecho, este modelo es uno de los más fáciles de reproducir a gran escala y es el que ha logrado que grandes cadenas como Software, Burger King, KFC y Wendy's hoy sean marcas mundiales. Comencemos por ver cuál es el negocio tradicional. Tenemos una empresa que se dedica a dos cosas. Por un lado vender hamburguesas y por otro lado vender franquicias. De la venta de hamburguesas obtiene ingresos y obtiene gastos. La diferencia entre ellos es la ganancia del negocio. Y por la venta de franquicias ellos otorgan la asistencia, por supuesto, para poder poner un McDonald's, la formación en la cocina, en el producto y cómo atender a tu cliente y el know-how de poder tener una empresa exitosa. A cambio de ellos los franquiciados le devuelven regalías, derechos y un porcentaje de la venta. Ok, este es el negocio principal, pero realmente hay otro detrás que genera mucho dinero. De hecho, yo le llamo la máquina infinita de hacer dinero. Y son simplemente cuatro pasos que hace McDonald's. Paso número uno, pide un préstamo. Paso número dos, compra un inmueble. Paso número tres, se lo alquila algún franquiciado de la empresa. Y paso número cuatro, se convierte en el dueño del inmueble. Es decir, el franquiciado le termina pagando a la empresa y la empresa al dueño del negocio no solamente por vender hamburguesas y que le presten su nombre, sino que literalmente le pagan el inmueble al dueño que lo compró. Y te ahorras la parte más difícil del mercado inmobiliario, que es estar saliendo a alquilar el inmueble a alguien desconocido. Porque en realidad se lo estás alquilando a tu propia empresa. Esto no te parece una idea brillante. Lo es, es un negocio probado que ha generado miles de millones de dólares. Pero hay que tener en cuenta varios detalles. Si no quieres tener un problema con ese inmueble, tienes que tener muy presente lo siguiente. Primero, el negocio tiene que ser sostenible. Es decir, tiene que tener ingresos mayores a gastos o en el peor de los casos, ganancia cero. Pero no puede perder todo el tiempo. Segundo, el inmueble que se va a alquilar, tiene que ser mensualmente entre 0,7 y 1,2% del valor de venta del inmueble. Tercero, para la franquicia, el alquiler del inmueble no puede representar más del 15% de sus ventas mensuales. Y cuarto, el flujo de caja tiene que ser positivo. Es decir, el alquiler mensual que pague ese inmueble tiene que ser mayor al monto del préstamo adquirido con el banco. Y esto no lo estoy inventando yo. Lo puedes ver aquí en la página oficial de McDonald's. McDonald's, por un lado, elige los franquiciados y por el otro lado, elige la ubicación, el terreno o el inmueble. Y desarrolle una franquicia, pero McDonald's es el dueño del inmueble. Ahora, ¿cómo podemos extrapolar esta máquina infinita de hacer dinero a una escala menor y poder aplicarlo en la vía real? Lo primero es que tienes que tener una inversión activa, un emprendimiento de una empresa, que esté en números positivos y que genere ganancias. Esto va a ir creciendo y si en el modelo de expansión eliges la franquicia, comienzas a adquirir inmuebles que se los alquiles a los franquiciados. Por supuesto, esto sin olvidar todas las recomendaciones que te dije anteriormente para que no vayas a tener problemas financieros o problemas de cada futuro. Pero como te digo, esto es un modelo más que probado y que mundialmente ha hecho empresas multimillonarias. Pero no puedes descuidar el negocio principal, que tiene que ser bueno y que tiene que generar ganancias, que es uno de los aspectos más importantes. Te doy muchas gracias por ver este video en mi canal, hay más contenido de educación financiera y nos vemos el siguiente.